Bienvenido a otro video de The Gamer, donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar, así que prepárate para de la risa llorar ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué estamos con Chantokia? ¡Esa! ¿Cómo anda, gente? Ok, bueno, estamos acá de vuelta en Nand Farm, esta vez estamos los otros solos Y bueno, los chavones me dejaron un chunquilomo acá, nada, mentira ¿Qué haces ahí abajo? Hola, hola Nada, nada, ahhh Subamos Rompimos tu pared y tu... Evo, tengo hambre Rompimos tu pared y tu coachera Nah, che La cochera también ¿Cuándo hice una cochera? A ver, tenemos que... Acá hay carbón, joyas, uno solo necesito Y vamos a fundir el hierro Necesitamos hierro ¡Yi! Hola ¿Qué haces yo? ¡Yi, uy! ¿Es verdad que no puedo subir? Vale, perfecto Necesitamos... No sé... A ver ¿Qué querés? Un pico de hierro para picar diamante Una cubeta Para buscar agua O... Iron para presumir ¿Qué elegís? Dame la cubeta Cubeta, perfecto Necesitamos cubeta igual para buscar el agua Así que, vamos, esa va a ser nuestra misión ¿Qué hay que hacer? Vamos a buscar Yo voy a buscar los tres de hierro Voy a hacer una cubeta Y cuando tenga la cubeta Voy a buscar el agua Y cuando tenga el agua La voy a traer acá Y cuando tenga la traiga acá La voy a tener que poner en la cosilla Para que puedan crecer más rápido Porque aunque no tenga agua Igual pueden crecer Pero van a crecer más lento Porque no están húmedas Además cuando sacas una Puede que desaparezca el coso Porque como no está húmedo Entonces se va secando Y se convierte todo en tierra Por eso necesitamos Porque estás poniendo tierra No entiendo el concepto de poner tierra Así que necesitamos los tres de hierro Que ya están cocinados Y mientras tanto Yo voy poniendo tierra acá Porque me detengo bien grande ¡Cállate! ¡Chachito! 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 Y ahora voy a poner el cosa acá Porque tengo... Uy, me equivoqué Lo que tengo que hacer Es poner el cosa acá Pero poner la cubeta Cuando tengo la cubeta Me voy a ir abajo ¡Chachito! ¡Chacho! ¡Vamos, vení, vení! ¡Chacho! ¡Sí! Vení, vení ¿Qué? Vamos por acá ¡Chachito! ¡Chachito! ¿Qué? ¡Chachito! A ver Agua, agua, agua ¿Dónde carajo está el agua? Abajo Ahí ya está Perfecto Vamos O sea, hay mucha agua Y hay que... ¡Uy, uy! Perfecto, ahí ya está ¡Chachito! ¡Uy, uy, uy! Ahí tengo el agua Y esto no se... ¡Uy! Magia, hice magia Esto no salió Me voy a llevar la canina de azúcar ¿Dónde estás? Arriba Hola, arriba ¿Cómo andás? ¡Lobito! ¡Lobito! A ver Ahí vi Tengo que subir Tengo que subir Perfecto Ya subí ¿Qué estás haciendo? Nada, esperándote Dale ¡Chachito! ¡Chachito! Oh, estoy cago de hambre La puta madre Eh, la huele voy a poner ahí Al lado del cultivo Y ya está todo Nuestro caminito La con... Mmm ¿Qué es esta piedra acá? Mira, esto el cultivo Estaba acá Y no me dijo Que te van acá ¡Sí! Así que... ¡No, que me caigo! ¡No, que me caigo! ¡No, que me caigo! Rompí esto La puta madre Yo me caigo Pobrecito ¿Dónde estás? Intentando subir Bueno, cállate A ver Me acabo de caer un pozo Hola Te veo Eh, agua Más agua, más agua Vení ¿Qué vas? ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¿No te mueras? Bueno, ya fue Me voy a morir Pero antes de morir Voy a buscar Oh, encima Lo puse En dificultad normal O sea que me va a dejar Con medio corazón Eh, dos perritos ¡Uy! Tengo dos huesos No, pero no los voy a desperdiciar O quizás sí No, mejor no No los necesito Los perros ¿Para qué querer perros? Y ya tengo Ya creo que ya sé Por qué no hay bichos ¿Dónde estás? ¿Dónde te perdí? Te perdí, te perdí, te perdí Y acá Creo que ya sé ¿Por qué no hay bichos? ¿Por qué? Porque se ve que el chabón Actualizó Y le puso el bloque de comandos Para que solamente Spawneen los bichos Que él quiera que salgan Ah, no entendí Porque vos no sos Minecraftero Se murió Se murió Ah, mirá Agua, agua La concha de tu madre Esto es nuevo Che, pero estás haciendo trampa Pero por qué nunca Nunca había visto ¿Qué cosa? No, cosa nueva Ah, no, fan Extremo ¿Por qué nunca me teletransporto acá? Ah Porque no tenía bloques de comandos activos Que la puta Que lo parió ¿Me transporta? A ver, vamos acá Uy, ya está Ya creo que van a empezar a ver bichos Ok Yo lo que hice Cuando puse la configuración en el server Agarré Y Y puse que los bloques de comandos funcionaran Porque no funcionaban No sabía que había una actualización No sabía No sabía Entendeme No sabía ¿Qué me pegás a mí? No, no, no No me vas a alcanzar No me vas a alcanzar Nunca Nunca me alcanzarás Nunca 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 Ni secreto tuve que pegar Uy, te busqué mi cosa ¿No tenías nada? Sí, tenías muchas cosas, me imagino No, tenía un pedacito de carne que encontré y... ¡Carne! ¡Harina! ¿Cómo que carne, pilotudo? Había carne tirada en el piste ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se murió el chancho! Yo no lo maté Mataste el chancho, hijo de puta ¡El chanchito se murió! ¡El chanchito! ¡El chanchito! ¡Ay, Dios! ¡Para, para! ¡El chanchito! No, 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 no No, voy a estar tres años Mejor me voy por acá ¡Nio, ño, 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 ño A ver Carajo Bien, encontré un bloque Pero me falta... Espera, tengo que buscar mis cosas ¿Dónde carajo están? ¿Dónde están mis cosas, chico? ¡Encontro otro bloque! ¡Eh, otro bloque! ¡Wow! Sí, allá hay algo dorado A ver Vamos a ver Mira, empezaron a ver Es que todo sé que había que pisar esa mierda O sea, me tenía que morir Y a pisar eso Hermoso ¿Dónde carajo? ¿Dónde están mis cosas? No, tu culo es rosa ¿Cómo me lo sabes? ¿Lo viste? Ahí sí ¿Sabes qué más es rosa? No No quiero saber No, 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 no Se murió ¿Por qué aparezco acá? Ok, una zona de respawn Por el bloque Sí, yo también aparecí, viste En el mismo lugar donde vos te moriste Sí, sí, porque activó una cosa El bloque y comandos No sé que la cagaste ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Dex ¡Boludo, corre! Ya está, ya está ¡Araña! 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 Mis cosas ¿Dónde carajo están? Tenía un montón de mierdas Me está cagando ¡Ara, ara, 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 ara! Vete, 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 vete Mis cosas, boludo Me he quedado dos de vida Acá están ¿Pero qué hacían acá? Encontré diamante y lava Sí, ya la había visto No te emociones No me emociones No sos especial No, soy especial No me emocioné, no nada Vení, ¿dónde estás? ¿Dónde está el diamante y la lava? Dale, vení, ¿dónde está eso? Vení arriba Van acá, van acá, estoy investigando abajo ¡Pollos! ¡Hay muchos pollos! Ahora sí, pa' unir a los bichos de mierda Había que prestar esa cagada y ya tengo agua Perfecto, ya puedo hacer agua infinita Uy Sí, tenemos comida ¿Comida china? Obvio De lo mejor Agua infinita Hacemos acá Uy Acá, perfecto Rompemos eso Aqueleto, aqueleto, aqueleto Aqueleto Y me están llamando a la puta madre He vuelto Ahí está Ah, le habías puesto pausa Obvio Nada, aquí lo voy a dejar andando, está loco Aquí tenemos agua infinita y un pollo de mierda ¿Qué está acá? Hola pollo de mierda, ¿cómo andas? Un plato cachilleno ¿Está acá? Ahora no nos tenemos que preocupar por los animales Porque aquí tenemos una zona de respawno y no van a respawno O sea que van a aparecer a cazar dos vacas Pero yo espero que te explique esta gente ¡Aquí pato! Vení ¡Pato! 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 No puedo decir nada ¡Pato! A ver, vamos a dejar esto ¡Oye! ¿Dónde crees que está el cofre? ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Pato! 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 A ver, esto acá Esto acá ¡Te sigue un pato! ¡Tenés un pato atrás! ¡Hola! ¡Pato! ¡Para, pato! ¡Chao, pato! No tenemos nada para el parasol Tenemos que vivir ¡Hachita! ¡Vamos a romper árboles! ¡Ajá! ¡El árbol! Rompemos árboles Rompemos muchos árboles Dale, vení a ayudarme Vení a ayudarme Vení a el friend ¡Vos, vos, Chantay! ¡Shh! No tenías que decirlo, boludo Después le adito Después le adito Y vos no digas pato, 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 boludo ¡Oh, bueno! Si estás de incógnito Bueno ¡Volimos! Pasó una cosa Bueno ¿Dónde estás? Chantay ¡Para, tía! ¡Shh! ¿Eh? A ver Tenemos acá mucha madera No sé No sé si se hace carbón No, no ¿Para qué carbón? Si tenemos acá Tenemos esto A ver Me duele ¿Por qué se tiene que romper todo lo que piso? Todo muere a mi alrededor ¿Por qué todo muere? ¿Por qué todo muere? ¿Por qué todo muere? Ya me tiene las pelotas Ya me tiene las pelotas Toma, pato Maté el pato ¡No, pato! Perfecto Y ahora no sé qué carajo podemos hacer Y por qué puse esta madera No tengo ni puta idea Lo voy a tener que romper Para poner esta tierra Para poder agarrar esta Para poder poner esta gilada de vuelta Para poder poner semillas Que no tengan Así que tenemos que esperar Que la cosa crezca Ahora cuando crezca esto Ahora me dieron más semillas Pero podré poner Te encontraré en total Ahora voy a poner esto por acá Ahora voy a poner esto por acá 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 ¿Por qué puse este pedazo de tierra? La puta madre Que está en la pared La concha de turracal Cada hermana de la lora Vamos a poner esto por acá Y vamos a tirar esto Y ya tenemos el cultivo Para el mozo Hermoso Perfecto Y ahora vamos a aprovechar Voy a agarrarle esto Voy a poner esto acá Voy a poner esto acá Voy a ponerse Seguramente Yo tengo cultivo acá Seguramente Todos mis seguidores Están desesperando Ponemos hasta acá Eh plantel Y hasta acá Si Bueno ahora Como ya hay bichos Porque pisé esa cagada Podemos ir a buscar Muchos esqueletos Voy a dejar Voy a dejar vacío Solamente voy a dejar Una espada Dame un arma Dame un arma Dame un arma Dame un arma Si Quiero un arma Te voy a dar un arma Vení Tanto un arbolito Toma Un arma Perfecto Tenemos esto acá Joder puta Tacha mierda Tenemos 11 Rage Esta girada Vamos hasta acá Arbolito Habla bien A ver Tenemos un trigo Te voy a pegar Con el arma Echa mierda Ay que miedo Para que no pises Los cultivo No pise nada Pedazo Hipoputa Está todo roto A ver Espera un segundo Volvimos A ver Ahora lo que tenemos que hacer No tengo ni puta idea Que tenemos que hacer ahora Fíjate Así que vamos a dejar Ah si Iba a dejar todo esto Y nos íbamos de expedición ¿Dónde estás? A lo lejos Bueno, el chabón está a lo lejos Yo estoy a lo cerca Ahí estoy yendo Ahí estoy yendo Perfecto Voy a dejar esto acá Y lo que voy a hacer Yo te veo Ya tenemos bastante Bueno esto va a ser suficiente Voy a usar dos espadas nuevas Para que no llores Para pelote todo ¿Qué estoy haciendo esto? Listo He muerto Ahora estoy dudando en darte una espada La concha de tu hermana Aparecí La mamá de la mierda Pisa y listo Pisa los cables de eso ¿Qué cable? ¿Qué dónde apareciste? Pero no estás acá ¿Ahora? ¿Estás ahí, boludo? ¡Eh, le aparecí! La mamá de la mierda Está acá al lado No, acá abajo había aparecido Mirá, acá abajo, abajo, abajo ¿Y para vos eso es el lome de mierda? Un poquito ¿Sabes lo que te voy a dar? ¡Una pala! Y eso es todo Tengo una pala Tengo una pala Y tengo hambre Así que vamos a comer Voy a comer Mierda, mierda ¿Me puedo ir al fondo? Sí Vamos al lado del fondo No, pero no Sí, boludo ¿Qué hay ahí? A ver Bichos Se escuchan bichos Sí, arañas Hagamos bosta esto ya Ah, acá hay un coso Pégale vos Listo Y... Perfecto Y ahora ya hay mobs No, boludo Si no ¿Qué hiciste? La puta madre ¿Está bien que picar para abajo es una de las cosas más Noobs de Minecraft? Pará, boludo Me estás pegando vos a mí Correte por un costado Para ese costado Para allá, para allá, para allá ¿Sabes qué? Dejá de pegarme Dejá de pegarme No, pues no salimos más Ahí está Me mataste 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 Mierda Vayamos Por asesino Me mataste un esqueleto ¿Para dónde querés jugar? ¿Para allá? Por ahí, ¿por dónde vas? Entonces para allá Arre Vamos Tenemos que ir en plan épico Tenemos que Solventar todos los problemas que tiene ¿Por qué estoy yendo a la mara mierda Si el agujero lo hicimos allá? Pará, pará, pará Que hay un esqueleto acá Y por aquí mierda hiciste un agujero ¿Dónde carajo estaba el agujero? Por acá Tenemos una flecha clavada en... Como veinte flechas tengo Tengo una en el culo No, dos en el culo Y una en el brazo Plac, plac, plac Se mueve la flecha Es una cosa nueva que agregaron Ve por esta girada no tenías que... Uh, fuck Un spawn de esqueletos Toma, 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 toma Baja y agarra las cosas Ok, ya me bajaron La puta que lo paro No, o sea, de ahí no bajamos más Un bicho Toma, muere, 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 muere La concha, su madre Había una avispa acá Moriste Mate un esqueleto, sí Toma, muere, 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 muere Se cayó y se murió Sigamos para abajo Sigamos para... ¡No, no, 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 no! Soy yo La puta Sí, sos vos, pell, que sos hijo de puta Sí, era yo Me pegaste a mí Y hay un creeper acá Sí, acá hay un esqueleto muere, esqueleto muere, esqueleto muere, esqueleto muere, esqueleto muere, esqueleto muere No, no me tiro en el suelo Andá esto No, no, andá, la puta madre Bien, mate un esqueleto Tenemos que ir allá Tener flecha por todos lados Apreté F5 Ya te muero Sos un genio por haber hecho esto No, ¿sabes qué? Tenemos que ser más cuidadosos Estoy usando creativos todo el tiempo Porque somos más No puedo decir, si no nos quedamos sin cosas Mirá, mirá Oh, ¿sabes que se le ocurrió hacer el agujero? No, el agujero lo hice yo Vole, hiciste la puta que te parió Vamos a hacer el agujero para abajo Hacer un video lleva tiempo Desde la grabación hasta la edición El renderizado, el diseño, el dibujo de imágenes La masterización de audio Y el exportado en HD para finalmente subirlo Con la única intención de entretenerlos a todos ustedes Sin embargo, demostrar gratitud con el video Haciendo un clic en me gusta No lleva tiempo Además de darme esa satisfacción de saber que les gustó el video Me dan ánimos de seguir Y aunque pienses que tu like se va a perder entre todos los demás Fíjate que no es así Porque de igual manera Significa mucho para mí el cambiar Por ejemplo, 54 likes a 55 likes Por tu like Ayuda a Daygamer a continuar Dale tu like Un like es una ayuda moral Un favorito es una ayuda disfuncional Porque aunque sientas que tengas pocos suscriptores O no sé qué cosa Siempre va a haber alguien que llegue a tu canal Ayuda a Daygamer a ser más conocido Agrega tus videos preferidos a favoritos Solo es un clic Pero te agradeceré por siempre Por ese clic Y si tienes tiempo Déjame tu comentario Porque me gusta ponérmelos a leer ahí cuando esté así Aunque no pueda contestarlos Ya que son muchos los que me llegan Sabes que los leo a todos A todos los leo Y les agradezco muchísimo Todos esos comentarios positivos Si este es el primer video que ves Si te gustó por la locura que tengo Te recomiendo suscribirte Porque en todos mis videos estoy re loco Recuerden que tengo Facebook y Twitter Actualmente no los tengo muy activos Por el hecho de que tienen pocos seguidores En comparación con el canal Cuando crezcan más Empezaré a hacer cosas re locas Así que ya van a ver Les prometo que les va a encantar Tengo muchas ideas por el futuro Así que recuerden visitarme en Twitter y en Facebook Gracias por ver Y espero que puedas demostrar esa gratitud Que consta en hacer simplemente un par de clics Estaré muy agradecido Adiós huesos y huesas ¿A qué decía?